A veces hay una desconfianza, a veces hay una inseguridad detrás que hace que el perro muestre esta agresividad. Por lo tanto, si es un tipo de desconfianza o es un tipo de inseguridad, que tanto la desconfianza como la inseguridad son emociones secundarias de la primaria, que es el miedo, pues tienes que trabajar la confianza, el que el perro pueda sentir seguro en la presencia de otros perros y se pueda sentir seguro con la presencia de humanos. Pero en ese tránsito, si tenemos un perro que muerde, hemos de trabajar con bozal durante un tiempo. El bozal tiene que ser transitorio, igual que la correa larga debería ser transitoria, lo dije el otro día. ¿Por qué? Porque nos tiene que servir como parte de rehabilitación para ayudar al perro a que aumente la confianza con estos estímulos o frente a la presencia de estos estímulos. Pero es muy importante el bozal en este caso. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que el perro se autorrefuerce con la agresión. Porque cada vez que el perro se autorrefuerza con la agresión, está aumentando la intensidad de la agresión y va aumentando, va generalizando los motivos de la agresión. Por eso el tema este es muy delicado. ¿Vale? Y lo primero que tenemos que hacer es procurar que no se autorrefuerce. ¿Vale? Y ya se trabaja, si tienes un problema con la agresividad, tienes que trabajar con un profesional en persona. ¿Vale? Porque así como la... quitando la agresividad y el pánico, todo lo demás realmente se puede trabajar a distancia. Porque es más, lo que vosotros tenéis que aprender y poner en práctica con vuestro perro de lo que yo o cualquier profesional tenga que hacer. ¿Vale? Porque quien convive con el perro sois vosotros, no nosotros. No podéis, no debéis depender de ningún profesional bajo ningún concepto. Tenéis que ir a un profesional para formaros. Pero luego tenéis que eso aplicarlo en vuestro día a día para no tener que ir dependiendo de profesionales.